Tengo cáncer, me quedo en el limbo en un trance, en un abrir y cerrar de ojo mi mundo es un desbalance Voy a morir, voy a vivir, quien lo va a decidir, como afectar a los míos cuando les vaya a decir Corre el tiempo, empiezo a ver los cambios en mi cuerpo, el crudo reflejo de aceptar mi nueva yo en el espejo Me enfrento cara a cara cada día que salgo, no todas las princesas tienen el pelo largo Sin embargo tu presencia crucifica mis heridas, quien eres tu para arrancar mis pechos que son fuentes de vida Quien eres para arrancarle los pétalos a esta flor, pero soy de lodo, pureza y honor Mi resolución, cancelar la depresión, la ansiedad, no hay opción, en mi recae la decisión De ser víctimo guerrero en esta misión, mi mente grita libertad aunque me tengas en prisión Soy yo contra ti, quien va a ganar, quien va a perder, soy yo contra ti, alguien tiene que vencer Soy yo contra ti, en esta lucha de poder solo una cosa te prometo, no voy a retroceder En esta guerra, no eres invencible, ando en modo de guerra, soy indestructible A mi, a mi, a mi no me vas a derrotar, fuck cancer Maldito, tu quieres verme muerta como un piano sin teclas, vive dentro de mi alquilado pero soy quien pone las reglas Sin freno entre el veneno, radiactivo como un tren, no hay una voz que me dice, estas en las manos del nazareno Vista ante la quimium, que me queme sus dosis, seré la leyenda de la oruga y su metamorfosis Soy hija, soy hermana, abuela, soy madre, prefiero darte guerra en vez que lo haga alguien de mi sangre Yo no tiro la toalla, tú no, de los dos se vayan, no entrego al pal enemigo en el campo de batalla Puedes tocar mi cuerpo, mi alma es invocable, aunque desgarra mi carne, mi fe es inquebrantable No te robarás quien soy, mi espíritu es más fuerte, esta guerra la tengo ganas, aun si me enfrento a la muerte Soy yo contra ti, quien va a ganar, quien va a perder, soy yo contra ti, alguien tiene que vencer Soy yo contra ti, en esta lucha de poder, solo una cosa te prometo, no voy a retroceder En esta guerra, no eres invencible, ando en modo de guerra, soy indestructible A mí, a mí, a mí no me vas a derrotar, fuck cancer A mí, a mí, a mí no me vas a inter Afroceder A mí, a mí, a mí, a mí no me vas a derrotar, fuck cancer A mí, a mí, a mí, a mí no me vas a interrotar, fuck cancer Cuando la lágrima cae Y el dolor crece Filipe ese 4-3 Filipe ese 4-3